¡Wooow! Más noticias en el vídeo de hoy. Pasemos a ellas. Comenzamos las noticias con un aviso de Bungie en el juego en el que nos recuerda que este 22 de febrero habrá grandes cambios en la reputación del armero, y no solo eso, sino que algunas divisas como los materiales del armero y también la telemetría del armero desaparecerá, así que canjeadla antes del 22 de febrero. Aquí nos destacan que en el Esta Semana en Bungie del 20 de enero nos comentaron los detalles y como no, pues los cubrimos aquí en el canal también, así que checad el vídeo si queréis estar mejor informados o el mismo noticiario. Hablando del Esta Semana en Bungie, hoy llega el Esta Semana en Bungie. Aún no lo han lanzado, obviamente, pero más tarde, en cuanto esté disponible, lo cubriremos aquí en el canal, así que atentos, porque nos comentaron que iban a adelantarnos temas sobre el crafteo de armas, también los cambios a las subclases 3.3 y otros temas muy interesantes, y bueno, también pueden sorprendernos con un trailer o lo que sea, así que muy atentos a más tarde. Ahora, esto lo considero muy importante, tenemos a Banshee 44, y por si no lo sabéis, todos los miércoles es cuando se reinicia sus armas, su inventario. O sea, es los miércoles, a diferencia de los resets y eso, pues es los miércoles. Y nos ha traído un muy buen Godroll, tenemos el francotirador Larga Sombra con muy buenas ventajas. Este francotirador es principal, cinético, y es de los mejores cinéticos que hay, tanto para PvP como para PvP. Este en particular, la verdad, es muy buena elección para PvP en particular, de cualquier modo también nos puede servir muy bien en PvP. Hablo de que es muy bueno en PvP en particular, porque como veis nos trae blanco móvil, que aumenta la velocidad y la adquisición de blancos en movimiento al apuntar con la mira, y mira instantánea, que es de las mejores ventajas que puedes tener en un francotirador. Los hay que apuntan muy rápido y no la necesitan, pero en este caso pues van muy bien, es de mis favoritas. Y como veis también podéis elegir entre munición perfeccionada y boca de cargador abocinada. Como veis cambia bastante el alcance, estabilidad, velocidad de recarga. Personalmente le pondría este, en PvP en particular, porque tampoco vas a pegar tiros muy muy de lejos y en caso de hacerlo, pues tampoco es que vaya a haber gran caída de daño, no tanto como en PvP en particular. Así que les escogería esta de aquí abajo en particular, y en este caso sí que baja bastante el alcance, ahí ya tendríais que probar si os merece o no la pena. Pero de cualquier modo, lo más importante de esto es el zoom, ¿vale? Esto como veis tiene un zoom más corto y en PvP en particular va bien, ¿vale? Así que aunque baje bastante el alcance, la verdad que os irá bien en PvP en particular. Como veis también trae obra maestra de alcance, ¿vale? Esta no es quizás la que más nos interese, pero como si vamos a utilizar estas ventajas, si bajamos mucho el alcance, pues al fin y al cabo contrarrestará un poco lo que... un poco. Esto que vamos a bajar de alcance. Así que como os digo, muy buen god roll, ¿vale? Muy buen arma, os recomiendo haceros con ella, ¿vale? Yo personalmente ya tengo una de estas que... Con las mismas ventajas, de hecho incluso puede que alguna que más me interese. De cualquier modo es muy buena. Luego también tenemos este pulsos con fuera de la ley, cargador mortal, que no está mal, ¿vale? No soy muy fan de este pulsos en particular, pero no está mal, ¿vale? Y las ventajas con las que ha venido pues están bastante bien para PvP en particular. Y también es de vacío, en caso de que queráis usarlo en PvE. También tenemos este con mi instantánea, un bar racimo, no me interesa. Y, oye, Tarantula la verdad no está mal en general, no trae las mejores ventajas, pero es importante tener varias armas elementales pesadas. Cuando ya vas a hacer GMs y demás, así que considerad si os falta un lineal de arco, por ejemplo. Aunque ya terminando la temporada de los perdidos, con nuevas armas y ventajas de artefacto, coming soon, pues probablemente no sea tan necesario eso en particular. Por cierto, shout out a Pedro, no sé si vamos a lograr unirnos a la banda. De cualquier modo, bendiciones. Aquí en LightDG podemos ver las ventajas con las que os puede venir, ¿vale? Y como veis esta es top PvP, ¿vale? La de blanco móvil que os comentaba, tenemos mi instantánea también, de las mejores. Y también podéis haceros una idea de las, bueno, de cómo las han valorado, las distintas ventajas y con cuáles otras os puede venir este arma, si os interesa. Pasando a otras noticias, Bungie Help nos comenta que hoy, jueves 27 de enero, vamos a tener otra actualización, ¿vale? Habrá mantenimiento, pero esta vez para instalar el Hotfix 3.4.0.4, ¿vale? Aún no nos han comentado exactamente cuáles son los cambios que nos traerá este Hotfix. Probablemente publiquen las notas del parche más tarde, antes de esta semana en Bungie o junto con ese noticiario. Así que más tarde las cubriremos, ¿vale? Junto con las noticias de Bungie. Así que atentos a eso. De cualquier modo, sí, se acerca al final y tampoco creo que esto vaya a hacer que ocurra nada en el juego. Ya puede ser, ¿no? Pero personalmente creo que es más para resolver cosas. Si es que os estáis preguntando si ocurrirá algo espectacular, pues no. No creo que sea hoy en particular, pero quién sabe. Ahora, DMG ya por fin ha resuelto las dudas que tenían muchos, ¿vale? Sobre el emblema. Ya os dije que, bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? Que nos dijeran algo al respecto. Y básicamente nos dicen que están trabajando en ello, ¿vale? Que esperan entregar estos emblemas durante las próximas dos semanas. Bueno, durante el próximo par de semanas. Alerta de spoiler, había muchos que lo obtuvieron. Lógicamente, nada más tenías que completar retos de la eternidad. Durante, creo que era el 6 y el 18 de enero o así, más o menos. Y, pues, lógicamente mucha gente lo hizo. Porque además es una actividad gratis. Así que quizás eso es la razón por la que están tardando tanto en prepararlo. De cualquier modo, durante las próximas dos semanas ya podremos obtener el emblema, ¿vale? Que sé que muchos lo estabais esperando. Y, hablando de emblemas, está este otro que estábamos esperando obtener. Sí, a uno pancera tigres, ¿vale? Está en latín, no os rayéis. Y este, la verdad, está muy guapo. Es uno que esperaba mucho la gente y lo podéis obtener. Os explico cómo. Aquí tenemos el vídeo de FantasmaDriu. Quiero hacer un shoutout y, por favor, pasaos por su canal y suscribiros, ¿vale? Igual así le animamos a subir más vídeos, ¿vale? Porque este vídeo, la verdad, es muy útil. Se lo ha currado bastante. Seguramente le ha llevado bastante tiempo, ¿vale? El prepararlo todo. Y ahora solamente os voy a comentar por encima cómo funciona. Pero os dejaré este vídeo abajo en la descripción que os lo explica todo perfectamente, ¿vale? Con el texto así, ¿vale? De cualquier modo, lo que tendréis que hacer para obtener este emblema es ir a un móvil Apple, ¿vale? Tiene que ser Apple o iPhone, ¿vale? Así que igual necesitáis pedírselo a un colega o a alguien. En este caso, sí, ¿vale? Es un poco lo que hay, ¿no? Y descargar esta aplicación. Esta aplicación se llama Heybox, ¿vale? Así que básicamente buscáis Heybox, os descargáis esta aplicación. Y luego ahí tendréis que registraros, verificar tu cuenta y básicamente seleccionar el 30 aniversario y luego ir a un link. Es un poquito, parece complicado, pero básicamente registrarte y seguir un par de links y ya está, ¿vale? O y sincronizar tu cuenta de Steam. Como os digo, en este vídeo os lo explica todo así con texto en español, ¿vale? Es muy sencillo de entender y a la hora de seguir los pasos. Así que personalmente os recomiendo esto, ¿vale? Para no liarnos mucho con esto porque igual hay gente que no tiene Apple y pues no le interesa tampoco. Voy a alargar con esto. Pero sí, básicamente aquí podéis elegir la plataforma. Luego sincronizáis con Steam, os vais al apartado de Destiny 2. Seleccionáis el 30 aniversario que veréis por ahí. Luego en el 30 aniversario veis lo del emblema. También, de hecho aquí está lo del 30 aniversario con el emblema. Clicáis ahí y ahí os llevará este otro apartado, ¿vale? Este otro enlace desde donde podéis obtener el emblema. ¿Vale? Aquí buscáis el link, este con color azul. Y bueno, como os digo, en el vídeo os lo explica todo perfectamente, ¿vale? Y resumiendo, ya yéndonos al final, una vez hayáis seguido los pasos, ya nada más tendréis que iros a vuestro perfil, introducir el código y ya está. ¿Vale? Por cierto, este código no os va a servir, ¿no? Porque ya lo ha canjeado él. Supongo, ¿eh? Quién sabe. De cualquier modo, o sea, se lo ha canjeado, pero quiero decir, igual lo han renovado, quién sabe. De cualquier modo, sí, ahí ya tendréis el código. Así que ya se puede obtener. Esperábamos que fuese el 1 de febrero, ¿vale? Porque es cuando entra año nuevo en China, ¿vale? El año nuevo chino. Pero de cualquier modo, pues mira, ha llegado antes. Así que si queréis saber cómo obtenerlo, como os digo, os dejaré el link al vídeo de Fantasma Drew abajo en la descripción. Aquí podéis ver el calendario que hice. Como veis, marcaba la fecha del 1 de febrero, más o menos, que es cuando celebran el año nuevo chino, en el cual iban a dar este emblema, pero como veis ya lo sueltan. De cualquier modo, también será una semana temática del año chino. Como veis, en Eververse habrá montones de cosas celebrando el año nuevo chino. Y quién sabe, igual hacen algún otro detallito. De cualquier modo, supongo que esto ya está bien. Y luego ya en las próximas semanas debería empezar a emocionarse las cosas, a ponerse interesantes. Puede que incluso el 1 de febrero ya ocurra todo esto, que espero. Como os digo, las fechas son simplemente por estimar, ¿vale? Esto es básicamente lo que esperamos que ocurra y yo lo he colocado un poco más en las fechas que esperamos que ocurra, pero quién sabe si algo ocurrirá antes o después. De cualquier modo, ahí tenéis un vistazo a esto por recordaros lo que hay que esperar. Ahora, al margen de eso, aquí veis varios vídeos que os he estado subiendo. Como os digo, en muchas ocasiones YouTube no los comparte bien, así que echadle un vistazo. Igual os habéis perdido alguno como la historia de Garras de la Avaricia, el cual creo que es un muy buen vídeo, ¿vale? Porque es que el lore es increíble y la historia es increíble y creo que os gustará si no lo habéis visto. Pero sí, nada más recordaros esos temitas y pues checad porque hay noticias muy importantes como las del otro día. La verdad, me parece que son muy interesantes este vídeo en particular y este. Y el unboxing, de hecho, todos tienen lo suyo, ¿no? Así que echadle un vistazo. Ahora, como os digo, ya lo siguiente es esperar a que llegue esa actualización de más tarde, ¿vale? Que lancen las notas del parche y el esta semana en Boon, ya sé que más tarde volvemos a vernos con las noticias. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, buen día, mejor semana y nos vemos luego con el Esta Semana en Bungie. Vete a checar otro vídeo mientras. Adiós. 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 Adiós.